Hola a todos, gracias por hacer del juguetón algo gigantesco, acompáñenme a cantar este tema No me preguntes más por mí, si ya sabes cuál es la respuesta Desde el momento en que te vi, sea lo que voy Yo me propongo ser de ti, una víctima casi perfecta Yo me propongo ser de ti, un volcán hoy El amor tal vez es un mal común Y así como ves, estoy viva aún Será cuestión de suerte y creo que empiezo a entender Despacio, despacio, comenzó a sacar Nos deseamos desde antes de nacer Te siento, te siento, desde antes de nacer Desde el presentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, debas vivir Y las mujeres somos las de la intuición Así estoy dispuesta a todo ¡Abridos hermanos! ¡Gracias por acompañarnos esta noche! ¡A las palmas! Creo que empiezo a entender Espacio, despacio, comenzó a sacar Nos deseamos desde antes de nacer Te siento, te siento, desde antes de nacer Tengo el presentimiento de que empieza la acción Adentro, adentro, debas vivir Y las mujeres somos las de la intuición Las de la intuición Así estoy dispuesta a todo ¡Muchas gracias!